si va a venir hola ven es que yo iré a radio siempre pongo siempre ahora quiero bajar aca por ejemplo no bajemos dale caete pero a ultimo momento pongo la enderpeg dale caete te estire bueno entonces vamos a casa dale no a ver marca reggae reggae marca por alla marca hecha de agujo un pasote reggae reggaeton grumbon ping ping reggae reggaeton WTF ver ya donde te fuiste adelante 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 uh templo me lo quedo si creo que lo hicimos re mal la vía que hacer un water drop what? que hay aca? que era? de que es? gira uno gira uno lo puedo combinar con mi espada y tengo gira dos oye ahora como salimos deca? ah yo que se que chupo huevos salimos ah bueno chavo entonces te dejo jajajajaja jajajaja ay hijo de puta miralo miralo vas a ver yo tambien puedo hacer eso agarrate la TNT Sí, ¿para qué carajos sirve? La concha de la lora ¿Qué carácter puede hacer eso? No, un full oro ¡Pues sí! Subí con agua, nusito ¡Tu bola! Mirá quién dice ¿Estás queriendo decir que me salió de pedo? ¿Quién casi se muere cae yendo al vacío? Menos mal que te prestó una enderpearl y la agarraste casi cuando te morías ¿O no? Se reprobó Porque la agarraste No sé cómo lo hiciste Se reprobó porque la agarré y justo calculé para que caiga en el piso Sí, cayó en el piso No sé cómo hizo, pero la verdad No lo grabé porque tremendo pedo tenía Así que No es que no lo grabé Sí, lo grabé porque lo quiero cortar Abuela, ya llegaron Anda a buscarlo Ya llegaron Dale, dale Andá Abuela Ya llegaron Abuela Ya llegaron Bueno, dejá, voy yo Ya va ¿Quién es? No, bruto Bueno, no vi la cámara porque mirá Mirá Bruto, está todo el día ahí con eso Que todo el día Si recién me siento Todo el día Encima te voy grabando Se escuchó todo Me hice todo el día con eso Y lo recién agarré ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Otra vez te dije que la boca te van a quemar, eh Ay, abuela, no estamos en la época de no sé cuánto de los dinosaurios No, cómo van a quemar la boca Para que te calles porque vos sos muy contestador Pará, no estamos en la época de lo que te cortan la boca Alex, nosotros ya le dan No, no vamos a ir ahí Ni a palo vamos a ir ahí Tu puta vida vamos a ir ahí No, vamos a ir ahí Uy, vamos ¿Eso era un delfín rosa? ¿Eh? ¿Eso era un delfín rosa? Eso era rosa Es un pelotudo Eso era rosa Eso era rosa ¿Para allá nos guía? ¿El punto de respawn, en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ese delfín era rosa WTF? Saltó y se robó y ahí parecía Ese delfín no era rosa A mí no me ayudan los delfines Veggie venía atrás y me ayudan Ay, qué bonito Tengo solo uno que me está empujando A mí sí, Veggie A mí sí, Veggie A mí sí, me ayudé Corá, ¿dónde te fuiste, Veggie? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Recto Dale, dale Yo me fui recto Viste, es rosa No sé No es rosa, idiota Ya está flasheando Es de tu corazón Esa Uy, incontente Ay, sí, eso sí Vale ¿Ves que no está todo arriba? En la primavera Está en la primavera ¿Sí? En la primavera cálida Pero... La primera vez que Argentina pasa esto, dice Diciembre No me digas que esa es nuestra casa No me digas que esa es nuestra casa No me digas que esa es nuestra casa No me digas, boludo, voy a llorar No me digas que esa es nuestra casa 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 Vamos Alex ¿Qué? Soy un delfín Estoy feliz Estoy feliz Chau Hubisimos agarrado un barco y era más rápido Bueno Ay no, un zombie pequeño ¿Dónde? ¡No, hay rosa! Yo te dije que era rosa Era broma Mira Bueno Mira, ahora se muere Ahora sí podemos hacer nuestra casita Ahora sí No, esa va a ser nuestra casa Ah bueno, después la podemos ir agregando ¡Sí! ¡Vamos, loco! ¡Ganamos! Ahí está nuestra mesa de encantamiento ¿Por qué me explotó una pésima? La primera vez que ganó Ponerle ahí al lado ya fue O adentro de la casa Le trajo unos regalitos, capo A la mesa de encantamiento le decía Ahora sí Sí, vamos ¿Ves? Acá me hice otra espada con filo ¿Y necesitamos hierro? ¿A ver si tienes hierro? No Ya ves, ya que hierro te mato Hacemos un yunque Sí Vamos a hacer un yunque para arreglar lo que cosa Hacemos un yunque Y una Maltó Pero voy a hacer los cofres Un, dos, tres Un, dos, tres Yunque Este es mi cofre Y mirá lo que va a tener mi Mi coso Tenemos que ir a buscar diamantes Mi hacha está muerto Tres Seis Nueve Ay Tres por cuatro ya no lo vi Tres por cuatro Doce Yo que sé Trece Mirita Esperá Quince Es quince abuela Es quince Si yo tengo cinco por trece Al revés es lo mismo Y es más fácil porque vos decís Cinco, diez, quince Ahí te encendió y a lo que te pasará que te da cinco Es que es más fácil el de cinco No tira Ah si Lo vamos más grande o está bien ahí No, no, si sos retrasado Está bien Alex, no, no, no así No, mirá Vamos a hacer como Tiene que tener una de separación ¿Por qué? ¿Por qué? Atrás el costado Porque si no, no va a chupar Les vamos a hacer el peligro Vamos a hacer como una casita traeme madera, ¿tenes madera? si, agarré un poco ¿dónde está? ¿dónde está la madera? ¿qué hicieron? ¿eh? ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? fuimos para la gomería estaba cerrado fuimos a cargar gas no, fuimos a cargar gas hoy, estaba cerrado una cola impresionante me quería decir dónde está el ventilador ¡desparecio! eo eo ah no no vi jajajaja jajaja yo lo fui mi coche y lo los dos no sácalo, sácalo ya lo termino hace una puerta uy justo me sobró Voy a ver que me da la bala en el pico Vamos a buscar diamantes Porque mira Vamos a agarrar experiencia Porque si no no puede Ay no sabe yo estaba en el creativo ¿Sabes que me tocó? 30 ¿Qué me tocó? Me tocó fortuna ¿Tú qué le hiciera uno? Me rompele a uno ¿Tú qué le hiciera uno? ¿Me sirve? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¡Fuck no! Pero mira ¿Tú qué dice da uno? ¿Para qué sirve tú que dice da uno? No, tú que dice da esto ¿Qué dice da nada más? ¿Tú que dice da? ¿No sirve? Sí, sí Agarralo porque después haces otro pico con tus tres diamantes Falta 14 de experiencia Bueno, entonces vamos a buscar experiencia como carbón Sí Vamos a la mina Quiero volver a esa mina de antes Entonces vamos a caminar unos lejos Y nos llevamos la brújula No, porque acá va a apuntar a la... ¿Sí vamos a la rabina? No Ah, muy lejos Sí, mal Entonces apunta al espacio, ¿verdad? Esperame que hacemos... Bueno gente, espero que les haya gustado Terminamos el juego Por suerte Y ahora vamos a hacer un detrás de cámara Buscando diamantes Para que no sea tan... No, no, Alex, somos retrasados Tan largo Llegamos las camas Pongamos acá Ay, chatarra Fauneamos acá Y tenemos que buscar un papel en el cielo Sí Bueno, así que gente Espero que les haya gustado el video Ganamos el juego Y nos vemos ¡Gracias!